Música Hola, bienvenidos al resumen informativo de las noticias más importantes acontecidas en el mes de abril. Tras un riguroso trabajo realizado por el Comité de Búsqueda, el gran canciller Monseñor Héctor Vargas nombró al doctor Aliro Borges como rector de la Universidad Católica de Temuco para el periodo 2016-2020. Sobre su nombramiento, el rector señaló sentirse bendecido por Dios, halagado y reconocido, a la vez que agradeció al gran canciller y a la comunidad por la confianza depositada en su persona para dirigir nuestra universidad por los próximos cuatro años. Instaurándose ya como una tradición, se realizó por segundo año consecutivo la fiesta de la cosecha campesina, espacio de durante tres días permitió mostrar en dependencias del campus San Juan Pablo II el aporte de los productores locales campesinos. Esta actividad fue organizada por el Consejo Agroecológico Gualmapo, con la colaboración de la Universidad Católica de Temuco, INDAP, CONADI y el Consejo de la Cultura y las Artes de la Araucanía, donde se reunió a más de 100 productores campesinos de nuestra región, quienes invitaron a la comunidad a vivir un encuentro con la tierra y la biodiversidad. Con la presencia de autoridades académicas y los integrantes de los elencos artísticos universitarios, se realizó la inauguración de la primera sala de ensayos en la Araucanía, un espacio construido en el campus San Francisco y que albergará el trabajo de las agrupaciones artísticas de nuestra universidad. La moderna y equipada sala fue construida a partir de la abstención de un fondo de desarrollo institucional y aportes de la UCT MUCO, con el incentivo principal de proveer las condiciones necesarias para la creatividad y cultivo de las artes. En un grato ambiente se desarrolló la octava ceremonia de premiación del concurso de Cuento Breve de Cuento, instancia a través de la cual el sistema de bibliotecas convoca a toda la comunidad universitaria a plasmar, en formato cuento, relatos donde expresen todo su talento literario, en conmemoración del Día Internacional del Libro. De esta forma, tres cuantos fueron galardonados de entre los más de 100 recepcionados, además de otorgarse cinco menciones honrosas y de distinguirse a los mejores usuarios 2015, a modo de reconocer a los 10 usuarios de entre los casi 10.000 a los que sirve el sistema de bibliotecas, con mayor número de solicitudes de libros durante el 2015. Con palabras de bienvenida y agradecimiento por parte del Vice Gran Canciller Padre Juan Leonelli, se dio inicio al lanzamiento de la Franja de Integración 2016, un espacio de participación e integración que fortalece el ser y quehacer de toda la comunidad universitaria. Esta ceremonia incluyó la presentación de las 26 actividades que conformarán la Franja de Integración de este año, relevando una línea de talleres y cursos Mapuche impartido desde la Dirección General de Docencia vinculados al Plan de Mejoramiento Chemulfolin-Meu, creciendo desde la raíz. Entre los talleres que se destacan están Kimún desde el Telar, Mapuche Yenser Persona en la Sociedad Mapuche, y Música y Danza Mapuche, entre otros. En el marco del seminario Valorizando los Recursos de la Araucanía a través de la investigación, se realizó el lanzamiento del Núcleo de Investigación en Bioproductos y Materiales Avanzados, el cual corresponde a la actualización del Núcleo en Energías Renovables. La iniciativa viene a fortalecer las capacidades científicas de la universidad y busca realizar investigaciones de alto impacto en el área de materiales y bioproductos, con el objetivo de aportar a la valorización energética y material de los recursos naturales y residuales existentes en la región de la Araucanía y la macrozona sur de Chile. Hasta el 27 de mayo se encontrará alojada en la Galería de Arte del Campus Menchacalira la exposición Sistemas, obra del destacado artista visual Nelson Plaza y que consiste en una serie de grabados y dibujos de aguas tintas, toques de color y serigrafía que hacen referencia a la anatomía del cuerpo humano. En la muestra los visitantes se encontrarán con una propuesta y técnica diferente con un sistema de trabajo autoimpuesto por el artista que refleja en la trayectoria de Nelson Plaza en la técnica del grabado. La muestra es gratuita y estará disponible hasta el 27 de mayo. Junto con invitarlos a disfrutar de la exposición Sistemas en la Galería de Arte de nuestra universidad damos por finalizado este nuevo resumen informativo de Radio Com Noticias. Radio Com Noticias 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 Gracias.